¡Vamos! 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 Tomaron las aquí sensores Con poco paz y agua Me pusieron un reflej A estar a la boca Ay, parecía el infierno Me dieron casi una hora ¡Vamos! 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 Esa bala se fue Unicente del Estado Con el sistema de espacios Pero no lo respetaron En esa lluvia de malas Aquellos hombres pasaron Dicen que el cielo se dene Otro misterio que le llamo El tercero a tercero y no tocan Pues en amor y en tu campo Son de los más poderosos Que tienen una voz al rato ¡Vamos! ¡Vamos!